Reencuentros, abrazos, charlas, ponerse al día con tus antiguos compañeros de clase. Todo esto es lo que han podido disfrutar los antiguos alumnos de la Universidad de Salamanca con los aniversarios de promoción de Alumni USAL. Perdonada que se solucione Salamanca, vengo siempre que pueda a ver a mi mejor amiga, que somos como hermanas desde primero de carrera, 56 años juntas. Visitas guiadas por la ciudad de Salamanca y sus monumentos. Un acto de bienvenida a cargo de Román Álvarez, presidente del capítulo salmanticense de Alumni USAL. En el seno de una universidad en la que, como yo siempre les decía a mis estudiantes, hemos pasado los mejores años de nuestra vida. Un concierto del Coro Universitario en la capilla del Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca. Un acto académico en el que se impartió la conferencia titulada Salamanca en Cervantes, Cervantes en Salamanca, por Luis García Jambrina, escritor y profesor de la USAL. Y termino el día con una comida por promociones y un guateque con música en directo en el Casino de Salamanca. Espero que todavía podamos celebrar juntos alguno más. Y es una oportunidad, como siempre, para mí muy grata, de volver a Salamanca y de reencontrarme con una ciudad que quiero y que recuerdo mucho. Gracias a todos por haber regresado a vuestra alma mater y os acogeremos con los brazos abiertos el año que viene. Le doy gracias a Lummi. Creo que es una obra maravillosa. Y siempre que nos da la oportunidad, y ahora ya hace 50 años y además empezamos las bodas de bronce, gracias a Lummi. Gracias.